Si tienes hijos chiquitos, préstale atención a esta información. La doctora Viviana Gualda les enseña a cepillar correctamente sus dientes y a cuidar la salud bucal. Recuerda siempre cepillar tus dientes 3 veces al día, después del desayuno, después del almuerzo y el más importante de todos, después de la cena, antes de irnos a dormir. Nunca mojes tu cepillo, es muy importante para que pueda limpiar mejor y tenga más fuerza para poder llegar a todos los rinconcitos de la boca. Hay que poner poca cantidad de pasta en los niños menores de 3 años. Siempre vamos a hacerlo desde la encía hacia los dientes, con movimientos de barrido, de esta manera, desde la parte de atrás, la parte de frente, a ambos lados, la parte de adentro, los dientes de abajo, lo hacemos de la misma manera y nunca olvidarnos de los techitos bien hasta el fondo, hasta las últimas muelas. Una correcta salud bucal va a evitar que debas asistir a un centro médico y, por ende, a propagar el COVID-19 entre vos y tu familia.